Serenos de Huancayo en una rápida intervención redujeron a un sujeto quien habría abortado a una fémina e intentó darse a la fuga. El varón habría arrebatado a una señora una billetera con 1.200 nuevos soles en el interior, aparte de algunas tarjetas y documentos personales. Este incidente ocurrió al promediar las 3.20 de la tarde en las inmediaciones del girón Cajamarca y la avenida Ferrocarril. Los agentes se percataron que una fémina y un varón forcejeaban en la vía pública y esta actitud alertó a los serenos quienes abordaron a las dos personas. Mediante el patrullaje que realizamos a diario en las intersecciones de Ferrocarril y Cajamarca nos percatamos de una pareja quienes se agredían mutuamente. Al llegar al lugar, hacer la intervención nos damos con la sorpresa que la fémina quien tenía discusiones con el sujeto le había sustraído una billetera en el cual tenía el monto de 1.200 soles. Se logra recuperar el dinero y asimismo ambas partes se les conduce a lo que es la comisaría central para las diligencias correspondientes. La presunta víctima, identificada como Luz Maritza Rojas Palomino, de 40 años, aseguró que se resistió al robo de su billetera y fue jaloneada por el inescrupuloso sujeto. Los serenos lograron intervenirlo rápidamente en la avenida Ferrocarril. En todo momento, este sujeto negaba el robo y se mostraba agresivo.